Este video se puede titular Amaño El fútbol guatemalteco sigue teniendo problemas severos Severos desde todo punto de vista Por eso no me gustan las casas de apuestas Y se lo estoy diciendo a Bet Cris Que está Ah no, aquí no Ah sí, aquí aparece No me gusta No me gusta el de Tivo Es gana 7-7-7 Y hay otras casas de apuestas No me gustan No me gustan Pero se hacen en fútbol internacional Pero es por el mafioso ese de Infantino Que es un delincuente asqueroso Un escándalo arbitral Que empieza con una publicación de Jonathan Polanco Había un tipo en la Liga Nacional Que se llama Wilson Pineda Enanos son los que yo tengo aquí en el programa Este es un enano asqueroso Este tipo A través de los hermanos Ochoa Porque hay una señora Que está en la Comisión Arbitral Y tiene un hermano Ochoa en los árbitros Se enteraban desde el miércoles De los nombramientos arbitrales Llamaban a gente A llegar a los clubes Y les decía Les va a dar tal árbitro Reconoció Un allegado Un equipo No lo voy a decir Que él dijo Yo pongo los 20 mil quetzales Y el equipo Perdido Otro callo Entonces Entonces de amañadores Edgar también pasan a estafadores Edgar y Eddie Pasan De amañadores A estafadores Porque una llegada A un club Le llegó la información Y dijo Yo necesito ganar ese partido Pagó Y el arbitraje normal Y ganó el otro equipo Tocayo O sea Encima de Pretender hacer un amaño Hay una estafa Así es Porque se le habla Al club Del tetón Y al club Pirulo Mirar Pirulo Va a Pitarelli Mirar Del tetón Va a Pitarelli A ese árbitro Lo tengo controlado Eso lo hacía Este desgraciado De Wilson Ramírez Que trabajaba En la liga Afortunadamente El comité ejecutivo De la liga Lo echó Hace como 25 días Lamentablemente Y jugamos Contra Achoapa Lamentablemente Este tipo Ahora es Directivo De Achoapa Y Achoapa Tiene un problema El domingo A nosotros Nos pita Walter López Y los últimos partidos En Achoapa Nos pita Walter López Y nos pita Armando Reina Y los dos Estarían Sucios Con estos temas Yo le doy Gracias a Dios Que Camargo No está metido En el problema Le doy gracias a Dios Que dos delincuentes Como Elmar Rojas Elmar Rojas Y Carlos Batres Ya no están Ni en el arbitraje Le doy muchas gracias a Dios Hay que sacar algunos Yo particularmente Sacaría el arbitraje Ya A Carlos Fuentes Y a Juan Carlos Guerra A esos Hay que Exterminarlos Pero me da mucho gusto Que el mexicano Este señor Camargo Camargo Gracias Que hoy enterró a su mamá Hoy enterró a su mamá En México No está en Guatemala No está metida En esta corrupción Y escúchenme Lo que voy a decir Tocayo Eddie Y Edgar ¿Saben Qué consejo Le quiero dar hoy Al señor Gerardo Páez? Que seguramente Le va a entrar al tema Porque me contaron Que Gerardo Páez Le va a entrar al tema Porque los árbitros No lo manejan la federación Le va a entrar al tema Porque está metido Supuestamente Hamilton López También En este tema De manejo de árbitros Estaba en Achuapa Con este Wilson Ramírez Que lo echan de la liga Y ahora lo contrata Achuapa Eso se ve muy mal Jorge Mario Belis También tiene que poner atención Porque se le vincula mucho Al equipo de Achuapa Y él Está metido de lleno Con el comité ejecutivo De la federación Entonces Jorge Mario Belis También tiene que ver Qué hace Cómo Cómo ayuda a limpiar Escuchen lo que voy a decir Es hora No es santo de mi devoción Pero es hora Que Mario Escobar Se haga cargo De la arbitraje Llegó la hora Es el número uno Tiene buenas Tiene malas Yo he estado platicando Con amigos en común Porque en el fútbol Es fácil tener amigos en común ¿No Tocae? Si él es árbitro Y yo soy pirulo Pues hay jugadores Técnicos Directivos Y hay gente de peso Hay gente de peso Que me ha asegurado Que Mario Escobar Anda bien Anda bien En el sentido De no robar El otro día Lo vi en no sé qué partido Me parece que era una expulsión La otra no En fin Entonces Miren lo que estoy diciendo Llegó el momento Que Gerardo Pais Agarre Con Camargo Y Mario Escobar Toca La conducción Del arbitraje Lamentablemente Y pobre La mamá De Walter Ábalos Pobre esa señora La verdad Como prostituye Su nombre Walter Ábalos Walter Ábalos Socio de Wilson Ramírez Que era Miembro De la Liga Nacional Porque estaba En el organismo disciplinario Y Walter Ábalos Sigue trabajando Obviamente De socio Con él En Achuapa Pero ¿Quién es el jefe Y dónde trabaja Walter Ábalos? Es Sergio Alcázar Otro delincuente Y Radio Corporación Nacional Es una bola De delincuentes Por eso Ya no está Pasión Roja Ahí Por eso No está Pirulo Renuncié Porque la red deportiva Pues se ha convertido En una casa De ladrones Y se los digo Así de frente No tengo ningún problema Rapidito Tocayo Qué complejo Mira Todos los sectores Y nombres que dije Sí Mira Mira Pirulo El tema del arbitraje Como Amaño y estafa Amaño y estafa El tema El tema Del arbitraje Es un tema Muy Muy complejo Me extrañó Ahorita que mencionaste Lo de Lo de Elmas Rojas Porque Elmas Rojas Ya lo echaron Ok Y yo todavía Yo todavía me había quedado No creo que era coordinador Todavía en Quetzaltenango No Aráteres también hermano Qué bueno Pero cuántos nombres ¿No? Cuántos nombres Edgar Vi que solo hacías ojitos Edgar ¿Eh? Cuántos nombres Edgar Ah no Olvídate Periodista Walter Ábalos Sergio Alcázar La radio Red Deportiva RCN Hamilton López Estos árbitros Ochoa Yo echaría a Carlos Fuentes Y a Juan Carlos Guerra Que son una Son una lepra La verdad En el arbitraje Guatamanteco Y Gerardo Paz Primero le va a entrar con todo Y debe Debe ya De una vez por todas Hacer Que Camargo Mario Escobar Se lleven bien Y que ellos Conduzcan el arbitraje Hoy me explicaba Un federativo Que es muy amigo mío Y que hoy decía Mira vos Pero Puta Los últimos tres partidos De los últimos seis partidos De la chopa Tres ha pitado Y les van a pitar Entonces yo puedo sacar Cien puntos Y soy el mejor árbitro Pero si llevo Tres partidos consecutivos En la chopa Pitando la municipal No puedo ir Yo estoy bien tranquilo Porque Walter López Nos pita el dominio En la chopa Más allá De que es un crema Enfermo Pero que también Estarían inmiscuidos En este tema Y es tremendo No hagamos cosas buenas Que parezcan malas Porque si ellos creen Que por el punteo Que tienen Y por lo que han ganado Y por el resultado Que tienen Por cada participación Le van a ese partido Es una cosa buena Pero Lo malo es La cantidad De partidos consecutivos Que le han pitado A la municipal Y esto si parece Sospechoso Entonces Eso tiene Cuanta gente Edi Walter Rava Los que siguen Prostituyendo En nombre de su mamá Que pena Sergio Alcázar Que obviamente Es parte de esto Radio Corporación Nacional Que es una radio corrupta Que es parte de esto La familia Alcázar Los varones Hablo Los hermanos Los hijos De doña Minerva Gerardo Juan Juan Alcázar Gerardo Juan Fernando Y Sergio Alcázar Es una pena Amaño Estafa Este le vamos a agregar A maño Estafa Bueno Yo hay mi consejo Mario Escobar Camargo Y Gerardo Páez Tienen que componer El arbitraje